¿Qué es la enfermedad de la ELA? La enfermedad de la ELA van perdiendo la capacidad de poder mover sus músculos voluntarios, es decir, sus extremidades, por ejemplo. No pueden mover los brazos, las piernas, las manos, no pueden caminar. También afecta a la parte vulvar, es decir, la parte del habla, de la afonación, del tragar, del poder deglutir y de poder respirar. Es una enfermedad degenerativa crónica y de un pronóstico muy complejo. Eso le quería preguntar, ¿es incurable? La enfermedad hasta hoy no tiene cura, es tratable, pero no tiene cura. ¿Tratable qué significaría? Tiene dos dimensiones. Hay una dimensión farmacológica, donde existen dos drogas que permiten enlentecer el progreso de la enfermedad de manera muy modesta. Y también un tratamiento multidisciplinario con diferentes profesionales de la salud, encabezados por un médico clínico o un neurólogo. Obviamente un neumonólogo para la parte respiratoria, un nutricionista para la parte alimentaria, quinesiólogos respiratorios para la parte de insuficiencia respiratoria, quinesiólogos también para la parte muscular, o también médico-fisiatras para todo lo que tiene que ver con lo postural. En fin, una determinada cantidad de multidisciplinas de la medicina y auxiliares que hacen que el tránsito de los estadios de la enfermedad se pase de una manera más aliviada y más confortable para todos los pacientes que padecen la enfermedad. Y de todo ese tratamiento depende la extensión que tenga la enfermedad, porque recorriendo algunos casos conocidos, famosos, y algunos que otros puedan conocer de su vida personal, ha habido casos que el desenlace fue bastante rápido y otros casos como el de Stephen Hawking, por ejemplo, que estuvo con él durante un par de décadas o más incluso. Bueno, no es vinculante con respecto al pronóstico, pero sí obviamente estar bien atendido favorece seguramente a la resistencia frente al proceso degenerativo, pero no es vinculante directamente proporcional con esas posibilidades. Cada cuerpo es diferente, cada enfermo es singular, único, particular, y bueno, la van atravesando de la mejor manera posible. Pero respecto al tiempo, ¿hay un desarrollo, digamos, promedio de la enfermedad? Existe un valor promedio, pero me parece que no aporta nada decirlo públicamente porque tengo que ponerme empáticamente en el lugar que están recibiendo las personas, pero bueno, no importa. Acá, obviamente, el pronóstico es un pronóstico muy complejo, no tiene cura, y alentamos a que mientras haya vida, haya esperanza en la investigación y que se pueda revertir la situación de tratamiento. La gente que padece la ELA o tiene un familiar y demás, que se encuentra por ahí un poco extraviada o perdida, ¿qué es lo primero que debe hacer? ¿Cómo debe enfrentarse a eso? Bueno, el diagnóstico generalmente no llega de la forma oportuna porque es muy difícil diagnosticar la ELA, es un conjunto de síndromes, y para llegar al diagnóstico hay que descartar diferentes patologías, y la verdad es que al ser una enfermedad poco frecuente, tampoco hay muchos profesionales que conozcan del tema de manera muy especial, con lo cual a veces se demora mucho el diagnóstico, porque es clínico, no existe un biomarcador, no existe un análisis por sí mismo que pueda diagnosticar la enfermedad como en otras patologías, una resonancia magnética o lo que sea. En este caso no lo es, hay que ir descartando patologías, y el médico tiene que llegar rápidamente al diagnóstico, que es clínico, frente a algunos elementos como una espirometría o un electromiograma, que permite identificar con otros factores clínicos que el médico en el consultorio lo diagnostique. Y frente a esa situación, bueno, hay que apoyarse en estas terapias que yo acabo de mencionar, tanto la farmacológica como la multidisciplinaria, preparar al entorno familiar frente a la situación que se avizora, planificar con anticipación los diferentes estadios de la enfermedad, para poder acompañar al paciente y al entorno familiar de la mejor manera posible. Y obviamente ayudarse en instituciones como la Asociación de la Argentina, que da una cantidad de servicios y de acompañamiento que son muy importantes para poder tener herramientas y poder transitar este proceso. ¿Y cuáles son los primeros signos que suele dar la enfermedad, Dario? Es un conjunto de síndromes muy diversos. Puede ser desde una fasciculación, es decir, el movimiento involuntario de los músculos del cuerpo, que te laten los músculos. Puede ser una pequeña disfonía, puede ser que no pueden mover un dedo, puede ser que se estropiecen al caminar porque no pueden flexionar el tobillo. Bueno, hay una innumerable cantidad de cosas que van surgiendo, que no necesariamente esos síntomas son ELA, pero bueno, ese conjunto de síndromes en función a otras características que tiene la enfermedad, entonces hace que el médico neurólogo, descartando otras patologías, pueda identificar el diagnóstico. ¿Y en cuanto a las causas, se conoce algo? Bueno, este es otro misterio, ¿no? Lamentablemente no se conocen las causas. No se sabe por qué deviene esta enfermedad. En general es esporádico, las personas se enferman de ELA y no saben por qué. Existe un pequeño porcentaje, un 5 o 10% que existen antecedentes familiares o genes mutados que se transmiten y que desarrollan el deterioro de las células motorógrimas. Pero son absolutamente la minoría. La mayoría son absolutamente esporádicas. ... ... ... ... ...